Se ha probado que la mayoría de las personas consume una dieta que no ofrece los suficientes nutrientes que necesitamos para una salud óptima. Piensen en esto. Comemos tres alimentos al día y refrigerios entre comidas. Sin embargo, ¿alguna vez obtenemos suficientes nutrientes para cubrir nuestras necesidades? La mayoría de nosotros no. El polvo Nutriberus convenientemente ofrece una poderosa mezcla de nutrientes esenciales, que incluye 12 frutas y vegetales que pueden agregarse fácilmente a tu comida o refrigerio. Y es una forma fácil de suplementar nuestras dietas con nutrición agregada. Nutriberus fue formulado con una poderosa mezcla de glicanos, antioxidantes, vitaminas y minerales para el respaldo inmunitario, digestivo y de la salud del sistema cardiovascular. Esta fórmula cargada de nutrientes respalda la salud y la vitalidad al mismo tiempo en que promueve el envejecimiento saludable y la óptima función de los órganos para que puedas vivir tu mejor vida. Enriquece hoy mismo tu dieta con nutrición de alimentos reales con Nutriberus.